Llamá al 7-807-7071 y vení a disfrutar. Muy bien, me voy al living. Ah, no, ahora sí. Voy al living. ¿Qué hago? El traje era el living. Voy al living a presentar a la familia Fraile. Padres de 12 hijos. La mamá se llama Amalia. Ay, qué dudosa que está, querida. Buenas tardes a los Frailes. Hola, Anita. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, bienvenidos. Que no les un beso a todos porque no terminamos más. No, yo los voy a aplaudir. Perdónenme, los voy a aplaudir porque esto es maravilloso, los 12 Frailes. Fantástico, fantástico. ¿Se acuerdan de los nombres de todos? Sí, los nombres y las edades y hasta los cumpleaños llegamos. Hasta los cumpleaños, pero se confunden a veces. Habitualmente, a Belén la llamo Pedro a veces. Tratamos de retarlos por su nombre, aunque los retamos pocas veces porque son realmente encantadores. Se ve que son en qué familia. Y se ayudan los más grandes, han ayudado a los más chiquitos. ¿Cuál es el más chiquito? O la más chiquita ella. ¿Qué tiene cuánto, pichona? Diez. Diez añitos. Ah, bueno. Bueno, nos van diciendo sus nombres, por favor, de acuerdo a las edades. Eso como quieran ustedes, no importa, ¿eh? Belén. Belén, tengo 28 años. ¿Me manda retorno, por favor, si es tan amable? A ver, chicas. Yo soy Luján y tengo 27. Bueno, pasale el micrófono a tu hermano. Santiago y tengo 21. Muy bien. Yo soy Felipe y tengo 15. Pedro y tengo 25. ¿Es el más grande, Pedro? No, es una mujer. El más grande de los varones. La de los varones, sí. Canelari, tengo 10. Muy bien. Yo soy Tomás y tengo 11. Muy bien. Yo soy Andrés y tengo 13. Son Sonsoles y tengo 19. Son Sonsoles, qué lindo nombre, muy español. Yo soy Fátima y tengo 18. Yo soy Pilar y tengo 24. Juan y tengo 22. Ay, maravilloso, chicos, qué divino, qué divino. Seis y seis. Seis y seis. Seis varones y seis mujeres, muy ordenados. Soy ingeniero, habrán notado. Ah, es un ingeniero, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido criar a estos hijos? Es una aventura apasionante. Apasionante, ¿no? Sí, cuando uno ve la vida como una gran aventura, es apasionante. A mí, cuando me dijeron que eran 12, pensé, debe haber mellizos. No se vaya, venga, Viviana, querida, la necesito, pichona. Yo veo que se van y siempre necesito a alguien de producción. Yo pensé, debe haber mellizos. No han habido gemelos ni mellizos. Nada, han venido de a uno. Y por parto natural, todos. Parto natural, todos. Qué extraordinario. He sido 18 años entre pañales simultáneos, o a tu otras tres pañales a la vez, chupetes hasta cuatro o cinco a la vez. Les dije, ¿qué son todos? A todos. A todos. Y son, ¿cómo son entre ustedes? ¿Cuántas habitaciones tienen? ¿Cómo duermen, chicos? Yo quiero saber todo. ¿Cómo duermen? ¿Cómo comen? Cuenten ellos, que cuenten ellos. ¿Cómo es la mesa? A ver, contame. Luján, contá algo. A ver, contame vos, querida. Luján, ¿cómo es la mesa? Sí. ¿Cuántos son en la mesa? Es muy divertido. Si podemos, todos. Todas las noches ponemos todos juntos. Ah, a la noche siempre están... A la noche. A veces los novios, entonces llegamos a ser 20 en un momento. Ah, porque hay novios. Cinco novios. Ah, hay cinco novios. ¿Y hay una que se casa? ¿A quién es que se casa? Belén se casa. Ah, Belén se casa. Le mandamos un beso a Nacho, que no está bien. Ah, Nacho se... ¡Ay, lo aplaudimos! Se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones. Se nos casa en octubre, Belén. Ah, en octubre se casa. Uy, qué acontecimiento. Hacer la ropa para todos, comprarle la ropa. Es un presupuesto. Estamos en ese plan, estamos en ese plan. Estamos en ese plan, un movimiento de alta emotividad familiar, pero encantados con... Y en la mesa discuten, ¿de qué hablan? ¿De fútbol, por ejemplo, ahora? ¿Sos futboleros o no? En la mesa está complicado sentarse en el medio, porque tenés que estar de lado a lado pasando siempre las cosas. Claro. Eso es un detalle para la mesa grande. Decime, Amalia, ¿y quién cocina en tu casa? ¿Vos cocinas o tenés una persona que te ayuda? Yo cocino, pero tengo a una señora encantadora que se llama Rosa. Ah, la saludamos a Rosa. La saludamos a Rosa. Estos personajes son muy importantes en la familia. No pudo venir, pero lo hubiésemos sentado acá, seguramente. Sí, sí. Bueno, después a Cintia. A Cintia también. ¿Cómo que dirá? A Cintia, que es la... A Cintia también, que está en este momento mirándonos. Sí, son parte de toda la familia. Están encantados de estar con nosotros. Le mandamos un beso. Un beso a Cintia. Sí, están viendo a toda la familia, Fraile. Y cuando te decía que estaba embarazada, ¿vos qué? ¿Cómo reaccionabas? Y era un gusto realmente perplejo, de perplejidad, porque siempre pasaba con un bebito de seis o siete meses anterior, con lo cual... Pero siempre una enorme alegría. Siempre quisimos con mi mujer tener una familia relativamente numerosa, pero llegamos a una... No es usual eso, no es usual. No, no, realmente. Pero la verdad que es notable el desafío con una cosa así. Es muy trabajoso, mucho trabajo, pero es realmente apasionante, porque uno lo facilita la educación, ¿no? En casa, por ejemplo, hay solo dos televisores, hay solo dos computadoras. O sea, todo el trabajo es entre ellos organizarse para que puedan vivir mejor. Está bien, claro. La generosidad, por sobre todo, ese tipo de cosas. ¿Y se prestan la ropa entre ustedes o no? O se enojan, ay, me sacaste tal cosa, mirá, eso es mío. ¿Se pelean o no, Amalia? Y como todas las familias sí se pelean. Como todas las familias. Se pelean y se adoran. Y se adoran. Pero que no los pelee uno de afuera a alguno de ellos porque se ponen juntos como el pack de los pumas a defenderse entre ellos. Está bien. Y son encantados. Y en el auto, por ejemplo, ¿cómo los llevas? Tenemos cosas muy divertidas en el auto. Tenemos un auto grande y un auto con caja, doble camina con caja, donde en un auto van los grandes manejando con todas las mochilas y eso, y en el otro, todas las familias. Lo curioso fue una vez que fui llevando a los chicos al colegio, hace unos años, todos con su uniforme, y me paró la policía pidiéndome la autorización de pool escolar. Entonces, les tuve que decir que no era un pool escolar, eso sí era en mi familia. No era un pool, era la familia. Fue difícil convencer al policía en ese momento. Es maravilloso. Pero la verdad que fue muy divertido, así que siempre llevamos la libreta de casamiento para que vean que no estamos haciendo transporte público. Yo estaba pensando en una libreta de casamiento, que debe estar, pero completísima. Hay dos, hay dos. Sí, son ocho hijos. Uno alcanza, son ocho hijos por libreta, claro. Así que llevamos a seis. Probablemente es una aventura muy desafiante. ¿Son muy católicos ustedes? Somos católicos, sí, rezamos mucho, sin Dios en el medio sería imposible. Amalia, ¿y vos alguna vez sentiste pesar por tantos hijos? ¿Te sentiste apesadumbrada, digo, porque hay que educarlos, vestirlos? Me sentí cansada, me sentí cansada y creo que es muy natural, pero por sobre todo hay algo adentro que es la vocación y esa cosa linda de amar lo que hago, entonces enseguida ese peso se aliviaba. Pero cuando se casaron, ¿ya planificaron tener tantos hijos? ¿Lo hablaron entre ustedes? Sí, pero no pensamos que yo se iba tanto a la mano, porque siempre seis o siete era un número que aparecía. Los chistes que te habrán hecho, te llamas fraile, mirá la cantidad de hijos que tenés. Un fraile medio pícaro y esas cosas. Un fraile pícaro. Lo que pasa es que, Mirta, los que realmente nos ayudaron a tener más hijos fueron los propios hijos, porque a medida que iba llegando un hijo, era tal la alegría del resto, de los que estaban arriba, que uno se contagiaba. Esperá que te corrige el micrófono, no te preocupes, es una cuestión técnica. Ahí está. Entonces a uno le contagiaba alegría el ver que no era un peso la llegada de un nuevo hermano. Entonces eso la verdad que... Y otra cosa muy importante que siempre yo digo es que a mí me ayudó mucho también, también es muy importante, el médico de uno. Mi médico fue una persona que... ¿Te atendió el mismo médico? Con nueve. Con nueve, sí. Con nueve. En nueve partos. En nueve partos. Y fue una persona que siempre yo llegaba con el anuncio de un nuevo embarazo y nunca, nunca atinó a decirme nada negativo. Nueve partos naturales. No hubo una cesárea. Doce partos naturales. Ah, doce, doce, perdón. Y no hubo cesárea nunca, ¿eh? No, no, no. Han sido siempre muy buenos partos y eso también entusiasma a veces. Sí, qué valiente realmente porque son... Pero se necesita valentía. Dos embarazos. ¿Y cómo estás? ¿Te puedo pedir que te pongas de pie? Porque te quiero... Mirá la figura que está... Mirá la figura que viene. Qué barbaridad. Sos flaquísima, María. Sí. Corro, corro todo el día. ¿Y con cuál engordaste más? Ahí tenés el micrófono. ¿Con cuál de los chicos engordaste más? No, yo no fui flaca durante los embarazos. ¿No fuiste flaca? No, para nada. Ah, ahí está. Muchas gracias, querido. Yo comía y disfrutaba de la comida y engordaba. Pero llegaste a pesar cuánto, por ejemplo? Con María Belén, la mayor, llegué a aumentar 17, 18 kilos. ¡Uy, muchísimo! Y siempre bien, con buena salud. Después se ponía espléndida y venía otro. Y este era el problema que teníamos. Entonces tuvimos que decirle, dejá de ponerte espléndida. Entonces hubo un piquete en casa diciendo, basta mamá de ponerte espléndida. Seguís enamorada de tu mujer. Absolutamente. ¿Cómo se conocieron? Somos amigos de siempre, de sus hermanos. Las familias. Y un día una amiga mía que invité a salir a una fiesta de carnaval del 77 me dejó colgado. Mira, hay que creer en el destino, hay que creer. La llamo a la hermana de mi amigo y le digo, Mara, ¿querés venir conmigo a la fiesta? No, una fiesta, una fiesta que sé, en febrero del 77. Y me dijo, sí, no tengo nada que hacer, porque había conseguido el auto de mi papá, cosa que era un logro a los 18, a los 20 años. No, no te daban el auto. No podía perder el auto. Claro. Y entonces me dijo, bueno, vamos, y de ese momento ya no nos separamos más. Así que fue realmente milagroso, ¿no? Fue providencial. Hay que creer en las casualidades, no en el destino hay que creer. Totalmente. Bueno, ¿y cómo ven, chicos, el campeonato mundial? A ver, vos, recordame tu nombre. Juan. Ingeniero, ¿no? Me dijiste. Estoy ingeniero. Estoy ingeniero. Ah, estás estudiando ingeniería. Ingeniería, Juan. ¿Cómo ves el campeonato mundial? Bien, muy bien. Argentina campeón. Ayer, qué alegría. ¿Festecaron, chicos? Con todo. ¿De qué sos vos? ¿De qué equipo sos? De River. ¿Y son todos de qué, por ejemplo? La mayoría de River. Yo soy la bostera por ahí. Yo soy la única de Boca. Somos de Boca. Con mi padre. Todos de River. Disculpenme, ¿no hay nadie de Racing? No, no. Ah, tengo una, una aliada. Tengo una. Fátima, ¿qué es? Esa canta. Ah, vos cantás, Fátima. Sí, estudia canto. ¿Sí? ¿Querés cantar algo? Sí, cantamos dos minutos. Esa grabó. Esa grabó. Hace poco. ¿Qué, grabó? Un cine. Ah, grabaste un cine. Sí, sí, sí. Que tomo acá, te lo traemos de regalo. Ah, muchísimas. Ah, pero muchas gracias. Chicas, se han venido pertrechadas. Sí, ya vendí. Fátima Fry, ahí está. Dicen que este programa trae suerte. Sí, sí, sí. Dicen que sí, que trae suerte. Yo lo he comprobado a través de tantos años en el aire. Ya vendió 100. Le falta todavía llegar a Shakira, pero... Y me vas a ayudar. ¿Y qué cantás? ¿Qué tipo melódico? Aquí están, espera. Sí, es melódico. Igual no son canciones mías. Cats, sí. Estudia eso. Se recibió el año pasado de bachisera y ya se puso a estudiar canto profesional. Canto y música. Ajá. Así que esperamos. Y todos estudian, son todos estudian. ¿Alguno trabaja de ustedes? Sí, yo trabajo. ¿Vos trabajás? ¿Vos también? En Belén. En cinco trabajamos. Son soles también trabaja. Ah, de vez en cuando. Ah, de vez en cuando. Y con los chiquitos, ¿cómo es la cosa? A ver, a mí me encanta. Ay, qué chiquitos son, qué divinos. Felé, a ti. ¿Vos en qué grado estás, mi amor? ¿En qué grado estás? Yo estoy en quinto. En quinto. ¿Y vos, la chiquita? En cuarto. En cuarto. ¿Y tu hermano al lado? Octavo. Octavo. Ajá. ¿Y son buenos estudiantes? Sí. ¿Van a colegios privados? Sí, van a colegio. ¿Van a un colegio de más huich? Sí, están muy contentos. ¿Cuáles son los molinos? ¿A los molinos? No, no, no. Van a un colegio de colegios. Y van a... Y también lo divertido es que hacen muchas actividades domésticas en casa relacionadas a cocina, a costura. Ah, sí. A la gente le gusta mucho la costura. ¿Y dónde viven ustedes? Vivimos en San Isidro, en una casa grande, cómoda, que realmente nos ha venido muy bien. ¿Tenés más hermanos? Una casa que era de Roberto Rimoldi Fraga y de Marcos Gastaldi. Ah, no me digas. Sí, sí, sí. ¿Y de Marcos Gastaldi, el marido de Milla? Sí, sí, sí. Mira qué casualidad. Sí, sí, sí. Algo nos une. Sí, exactamente. Muy curioso. Y después Marcos se la vendió a otro y después fuimos nosotros, una casa bastante cómoda. Nos instalamos ahí bastante bien y estamos disfrutando mucho la casa ahí, así que... ¿Y los abuelos qué dicen? ¿Tienen más nietos de vuestros padres? No, sí, mi suegra tiene treinta y pico de nietos y mis padres tienen veintipico de nietos. Son familias numerosas las dos, las dos, la cantidad de nietos. Y están encantados con sus nietos, es su vida los nietos, ¿no? Yo pienso cuando les preguntan, ¿tenés más hermanos? Generalmente se dice sí, dos, tres, cuatro, pero sí, once. Once, sí, sí. Al que le pregunta dice sí, once. Sí, sí, sí. No podrán creerle, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, ¿cuál es el más pícaro? ¿Vos sos el más pícaro o el más...? Mira, yo le doy cuenta seguida. A ver, a ver. Él es el más travieso. El más inquieto. Más inquieto, no travieso, el más inquieto. Ajá. Y se pelean, chicos, ya les pregunté antes, pero hay discusiones entre ustedes. Sí. Las clásicas. Las clásicas, ¿no? Claro, entre hermanos. Pero se adoran, por lo que veo. Yo los veo desde que entraron, desde que llegaron. La verdad es una familia ejemplar, ¿eh? Los felicito. Y hacemos muchas cosas juntos, sí. ¿Y qué van a hacer el domingo, el Día del Padre? Almuerzan todos juntos, claro, claro. Sí, almuerzan todos juntos y... ¿Compraron regalos chiquitos? Todo secreto. Doce regalos tenés. Sí, absolutamente. Doce regalos. Crece con el de mi señora que me sigue regalando por eso. Pero la verdad es que sí, que estaremos en casa. ¿Vos tenés más hermanos, Amal? Nosotros somos seis hermanos. Ajá. ¿Y vos trabajás o trabajaste en algún momento? No. No. Porque sos maestra jardinera, ¿no? Yo soy maestra jardinera, estudié counseling. Ah, counseling. Y hice un posgrado de matrimonio y educación familiar en la Universidad de Cataluña. Ajá. Pero bueno, todo esto fue por desarrollarme más como madre. Pero te... Ah, perdón, termina, termina tu concepto. No, me sentí la necesidad de profesionalizar el trabajo de madre. Y bueno, me puse a estudiar durante seis años y realmente, bueno, aporto eso en casa tratando de escuchar a los chicos, de estar con ellos. Pero tienen una asociación civil ustedes, ¿no? Sí, una asociación. Contame a ver de qué se trata. Es una asociación que se llama 3F, Familias formando familias. Ajá. ¿En qué consiste? Consiste en formar matrimonios por una metodología, que es la metodología del caso. Ajá. Y que es una metodología muy práctica y muy dinámica, donde se reúnen 20 matrimonios. Se toma un caso real, pero un caso verdaderamente real de hoy. Sí, sí. Y bueno, se debate. Hay un moderador que es el que le pone dinámica al grupo y sin llegar a ninguna conclusión. Eso te voy a preguntar. Sí, sin llegar a ninguna conclusión, cada uno se va a su casa. Muy enriquecido. ¿Pero le prestan una ayuda espiritual, aunque sea? Si la necesitan, sí. Claro. Si la piden, sí. Qué bien, un acompañamiento. Un acompañamiento. De hecho, hoy la sociedad necesita matrimonios bien sólidos y realmente es un desafío muy grande. La familia, la familia, que es tan importante. Entonces, ahí es donde queremos ayudar nosotros con distintos temas. Con un grupo de matrimonios hemos formado esto y ya han pasado más de 800 matrimonios. ¡Uy, qué barbaridad! Estamos muy contentos con el proyecto. Muy bien. Y el secreto es que familias formando familias 3F significa además fieles, felices, fecundos. ¿Y dónde se reúnen? ¿Tienen un lugar físico? En casas de familia. En distintas casas. ¿Siempre en la zona norte? No, no, no. En Tucumán, en Salta, en Córdoba, en Mendoza. Ah, en todo el país. Tiene a nivel nacional. Rosario, en todos lados hemos hecho programas donde en cada lugar hay gente que modera y ayuda a la gente a discutir temas muy reales y sacar sus propias experiencias. Y eso nos ha ayudado mucho a nosotros a crecer también familiar y conjugalmente. Así que es una forma de darle tiempo también a los otros matrimonios que aprendamos juntos a salir adelante en una sociedad. Bueno, yo los felicito porque realmente, repito, son una familia ejemplar en todo sentido. Yo veo cómo se tratan, además son alegres, son divertidos. Lo que deben ser las fiestas. ¿Hacen música en la casa? Él es de jockey, por ejemplo. Juan es de jockey. Ah, vos sos de jockey. Tenemos una sala donde pone música él habitualmente. A todos, medio, que nos gusta cantar. Belén también en su momento actuó, cantó, Fátima. Son todos sanos, ¿no es cierto? Todos sanos. Gracias a Dios. Espiritualmente que es lo más importante. Claro, es lo más importante. Los vamos a despedir con un fuerte aplauso porque la verdad son maravillosos. Me encanta verlos venidos acá. Son un ejemplo. Ah, bueno, le vamos a entregar al señor nada más. Cráiganme uno para la señora también. ¿Qué es esto? No nos alcanza para cada uno. Bueno, Mirta, un millón de gracias. Para vos, ¿eh? Lo voy a usar y lo voy a tener muy presente siempre. Bueno, muy bien. Ahora te vamos a entregar uno a vos, Amalia, también. Y a los chicos, mil gracias. Espero que les haya resultado. ¿Tenían miedo de venir a la tele? ¿Habían estado alguna vez en televisión? Estamos re nerviosos. Estaban nerviosos. Ha sido el hecho de que me hayan llamado ayer a la tarde y juntar a 12 hijos. Ay, sí. Solo Mirta Lerán lo puede conseguir. Yo cuando me dijeron, digo, porque yo te di, yo quiero un padre prolífico. Sí, sí. Un padre con muchos hijos para festejar. Claro. Hace años lo hacía y pensé, a mí me gustan esas cosas, me encantan. Sí, sí, sí. Y bueno, una de nuestras colaboradoras rápidamente te ubicaron. Y los chicos entusiasmaron de ese día. Espera, a ver si me olvido porque me anoté unas cuantas cositas. Sí, sí, comen. ¿Comen en un turno o en dos turnos? No, un solo turno a la noche. Todos a la noche. A todos a la noche. Y las preferencias, ocho y media en punto. Sí. Y las preferencias de comida, por ejemplo, todos comen igual. No, no, no. En realidad se hace... Un plato, ¿no? Como la colimba. Es un batallón para alimentar. Esto es costoso, ¿eh? Sí, es costoso, pero sale. La providencia ayuda siempre, así que no es problema. Bueno, creo que... Aquí me anoté yo. Cuando dicen el apellido Fraile, la gente se entera que tienen 12 hijos. ¿Les hacen bromas? Absolutamente, absolutamente y son sorprendidos. Bueno, ¿tendrán cumpleaños todos los meses, todo el año o no? ¿Y esta semana hubo dos? ¿Este mes cuatro? Cuatro. ¿Junio cuatro? Junio. El martes cumple Felipe, por ejemplo. Ajá. ¿A vos, Felipe? ¿Y cuáles son los meses que no tienen cumpleaños? Agosto y diciembre. Ah, yo lo tenía anotado. Y abril, 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 agosto y diciembre. Sí, son tres meses tristes para nosotros porque no hay fiesta. No, mentira. ¿Hacen fiesta para cumpleaños? Inventamos, sí, sí, sí. Pero además los amigos que van a... Claro. La familia numerosa atrae mucha gente. Mucha gente. Entonces en casa no solamente, además de los novios que queremos muchísimo a los cinco, vienen también amigos y eso con lo cual siempre hay un movimiento muy grande y eso le da una dinámica muy grande a la familia. Ahí está, bueno, aquí me han alcanzado uno para vos. Bueno. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Para la mamá también. Muchas gracias. Es la héroe, yo soy padre. La heroína es la mamá, la madre. Yo los felicito. Yo hubiera querido tanto tener muchos hijos y bueno, a veces por la profesión no se puede. Pero han dado además un ejemplo de matrimonio que hay que dar en este momento a ustedes. Así que realmente los felicito. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, aplausos fuertes. Son maravillosos los precios, son maravillosos los precios. Gracias por invitaciones. Adiós. Muchas gracias. Adiós, chicos. Un besito. Los voy a besar a los chiquititos porque son divinos. Divinos, qué rico este rapadito precioso. Chao, mi amor. Adiós, chicos. Feliz Día del Padre. Muchas gracias, Mirta, por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por todo. Qué lindo. Divinos, divinos, divinos. Qué bárbaro. Qué familia ejemplare. Hay que mantener a todos, vestirlos. Qué bien educados, ¿eh? Qué educaditos que son. Ay, me encantó. Me encantó esta nota. ¿Quién consiguió? ¿Usted lo consiguió? ¿Quién lo consiguió? Entre todos. Felicitaciones al equipo, chicos. Muy bien. Yo los aplaudo, ¿eh? Porque cuando yo dije, mire, yo quiero un padre con muchos hijos. Y bueno, los ubicaron. Hoy cumpleaños.